Música Bueno, 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 chicos, chicos, chicos Por favor Vamos a empezar de cero, vamos a empezar subidante de cero Espero que os podáis machacar el botón de likes, vale Reventar los likes Machacar los likes, vale, machacar los likes, chicos Porque hoy, Dios, capa Uy Está mi Está mi casa Mal pegada Pero está mi casa Porque está mi casa Pero si mi casa estaba reventada, amigos Mi casa estaba destrozada Porque está mi casa Escúchame, esto ya es Esto, de verdad Que es Surrealista Es decir Yo, con toda mi buena fe del mundo Que voy a empezar de cero, se olvidan Y de esto que entro y está mi casa Lo normal es entrar y que tu casa no esté, vale Porque lo normal es que te hayan explotado Pero mi casa está Está aquí mi casa What ¿Por qué está aquí mi? ¿Qué? What ¿Por qué está aquí mi casa? Estoy flipando Os prometo que he entrado hace No lo sé Dos horas, más o menos Y he dicho, bueno, vale Lo he visto Muchas gracias Guapo Y eso Que La movida La movida La movida Es que Bueno, la he relaado API Ya estoy, ya no hay movida La he relaado API Estoy flipando un poco O sea, estoy flipando Porque No me esperaba que Entrase la casa Estuve ese ¿Sabéis? O sea, lo normal es entrar A Surbilan y que la casa esté Destrozada O sea, rota Eh, done Pero no La casa está Está ahí La casa está ahí Y es como Eh Hola Buenas tardes ¿Por qué? O sea, yo Mi meta hoy Era empezar de cero O sea Mi movida hoy Era empezar de cero Irme lejos Hacer una casa lejos Pero no Mi casa está Donde estaba Y Bueno, estoy quitando esta opción Porque tengo que quitarla Pero mi casa está donde estaba Y Jolín No No me lo esperaba yo Para nada Que mi casa estuviese Entonces, pues No sé qué hacer Porque realmente Todos los Siempre que entras A Surbilan, tío De verdad lo digo, eh Los planes que tengo Para hacer en el vídeo Se me van a la mierda O sea Os lo prometo De la casa un poco Pachucha O sea, está como al revés O sea, esto Esto debería estar Del otro lado, tío ¿Cuánto? Es decir Me explico, ¿vale? Esto Debería estar aquí Esto fuera ¿Vale? Y debería estar Esto aquí O sea, esto aquí así Esto aquí así Esto aquí así Y esto pues Bueno, se supone Que tendría que llegar arriba ¿No? O algo de eso A ver, un momento Se supone que tendría que llegar Esto por aquí Y esto pues por aquí Más o menos De alguna manera Sí, no sé muy bien Cómo estaba Sinceramente Sí, sinceramente Yo no sé muy bien Cómo estaba Pero algo así era Algo así era ¿Vale? Yo no sé No sé muy bien Cómo estaba Pero sé que así No estaba ¿Vale? O sea, yo es que La verdad es que Una partida, ¿no? La verdad que Jugamos bien Vamos a poner esto así ¿Vale? Y así tenemos La subida completa Vale Ya está Ya tenemos subida Bueno, pues LOL O sea LOL porque realmente No me esperaba Lo que ha pasado Eh... No me esperaba Para nada Que esto Pasarse O sea Pero pasarse ¿Sabes? Pero bueno Ha pasado y ya está Eh... Me falta ahora mismo Lana de esta color Porque si no Si no Pues quedan ahí dos agujeros Súper feos Eh... Lo que os digo Yo realmente quería Empezar de cero Así que Creo que es lo que voy a hacer Es decir Aun teniendo la casa arreglada Voy a pillar por aquí Eh... Justamente por aquí Y me voy a ir lejos ¿Vale? Vamos a irnos lejos hoy Y quiero empezar de cero Es decir Quiero hacerme una casa lejos Una casa que No me puedan romper Una casa que sea bastante bonita Coqueta Preciosa Chistosa Una casa que eso Que no sepa nadie Donde está ¿Vale? Y... Y eso Vamos a empezar de cero Porque lo que os digo No me esperaba para nada Que entrar y estuviese en mi casa O sea What? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Wow Estoy flipando De verdad te lo digo O sea Estoy Estoy ahora mismo Eh... Flipando Estoy en plan Pero... Pero ¿Qué ha pasado? O sea No sé De verdad Chicos Espero que podáis apoyar Este vídeo muchísimo Porque de verdad O sea No me he esperado Lo que ha pasado para nada Y la verdad es que Mola mucho Entrar y que esté la casa O sea Vale Hemos pillado Recto Segundo el spawn ¿Vale? Es decir No hay pérdida Que no quiero yo perderme ¿Sabéis? Porque soy capaz de perderme Tenemos un hacha En el cual vamos a pillar esta madera No Esta no la vas a pillar Hardy Porque esta no se rompe Tengo el tricapitator Pero quiero pillar mucha madera ¿No funciona el tricapitator ¿Ya o qué? Yo quería tricapitator No funciona el tricapitator Parece Igual la guía o lo que sea ¿No funciona el tricapitator? ¿En serio? No funciona el tricapitator Pues yo quería usar el tricapitator Para usar Coger madera Rápidamente Y... Y poder conseguir Mucha madera Muchos materiales Pero ya veo que no funciona Vale Pues eso Nos hemos ido recto ¿Vale? No hay pérdida Con lo cual Cuando salgamos de este idioma Que no me gusta nada Vamos a hacernos una casita Así como coqueta Chistosa Preciosa Hermosa Y firmemente Preciosa No sé cuántas veces he dicho lo mismo En... En... En la misma Uy Que me... Uy He oído algo He oído algo Me ha parecido oír algo, tío Pero no sé Yo estoy... Igual soy yo Que estoy un poco Ido de la olla ¿Sabes? Igual se... Igual De verdad O sea, me ha parecido Oír una voz Estoy mal de la cabeza, tío Yo creo que me ha afectado esto de... Me ha afectado esto de tal De estar como... O sea De tener la casa ya hecha ¿Vale? O sea, es como algo Como en plan ¿Qué ha pasado? Vale, ahora tengo la casa aquí Aquí, esta casa Esta zona me gusta Me gusta porque es una zona lejana De la gente Aquí no me va a molestar nadie De hecho, puedo coger esta madera Perfecto Vamos a hacer con esta madera Vamos a hacernos una casita bonita Y... Bueno, bonita Va a ser súper fea Pero a veces al principio Luego ya, pues Como es una serie nueva completamente O sea, ahora mismo Empezamos de cero, ¿eh? O sea, empezamos de cero Aunque tengamos en nuestra casa Y todo lo que sea Empezamos de cero, ¿vale? Empezamos de cero Porque no quiero yo Tampoco Sabéis Esto ya lo hice En Surviland 2 Temporada... Eh... ¿Un? ¿Dos? No, uno, uno, uno Surviland 2 temporada 1 Esto ya lo hice Y ya es que era súper divertido Porque nadie salió Donde estaba tu casa Y no sé Era chistoso Así que vamos a meternos por aquí A ver, vamos a quitar esto Fuera, 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 fuera Uno, dos, tres Eh... Vale Vamos a quitaros esto Eh... Aquí, así Vale Y ahora vamos a hacer Esto por aquí Va a ser una casa simple Ya os digo No va a tener nada Del otro mundo O sea, no me hace falta Que tenga nada del otro mundo Es una casa súper simple Vale, esto por aquí Eh... Esto así Esto así Eh... Vale Vamos a poner esta mesa De crafteo por aquí Vamos a hacernos una puerta Una door Eh... Esta me gusta Perfecto Genial Vale, vamos a romper Vamos a poner esto Uy, la puerta esta, chaval Qué épico Fantástica me ha quedado Uy, que me he quedado Así yo sin madera De esta normal, tío No pasa nada Podemos talar más, amigos Talemos más, nomás Wey, pinche pendejo, carnal Eso Estos vídeos puedo hacerlos más largos Es decir, si queréis que nos haga De 20 minutos Pues me lo decís en los comentarios Vale, me ponéis en los comentarios Yo, Jardy, quiero que nos hagan De... Quiero que hagan directos así O sea, porque me mola Que hagas una serie survival diferente Y... Porque obviamente también Meteré aquí troleos No es que no, eh O sea, ya os digo yo que Haré troleitos por aquí también Bueno, por aquí no Pero sí que volveré Al Surbilan Para así decirlo, para allá Vale, volveré para allá Y haremos también troleitos Y tal, ¿vale? Que tengo que... Quiero hacerme Me apetece hacer troleitos O lo que sea Así que eso volverá, ¿de acuerdo? Volverá Dar tiempo Y tenía ganas de subir el Surbilan Porque hacía mucho que no subía La verdad Y me apetecía bastante, la verdad O sea, he llegado a casa Y digo, coño Quiero grabar Surbilan, ¿no? Me apetece mucho que no grababa Y quiero ser más activo en Surbilan Porque os prometí Actividad en Surbilan Y no estoy siendo activo Así que... Hay que... Las promesas hay que cumplirlas, ¿vale? Así que vamos a ello Vamos a ello Que hay que cumplir las promesas Y ya os digo Esta casa es... Pues ahora Porque obviamente Si no tenemos casa Tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Pero... Ahora, cuando tengamos... Esta otra casa Esta cajita, ¿vale? Vamos a tener aquí Una cajita normalita Y después intentaremos Pues... Ya... Hacer una casa más grande Una casa mejor Por así decir Una casa más bonita Porque ya os digo Esto va a ser súper feo O sea, esto ya os digo Que va a ser Como muy feo, ¿no? Un poquito A ver, no tengo madera Tengo madera Tengo madera No gasten más hardy Porque no hace falta O sea... Aseguro yo que es que No hace falta, tío De hecho va a ser la casa Súper fea Necesitamos piedra Para la casa que quiero hacer Vale, tengo piedra Bueno, tengo... Pero necesito... La necesito fundir Pero... Uff... Fundir es perezón, ¿eh? ¿Verdad? Vale, vamos a pillar esto por aquí Vamos a hacernos unas escaleras Esto por aquí Vale No es lo que yo quería Yo creo Pero bueno Vamos a poner la puerta aquí ¿Vale? Y así podemos subir fácilmente Al piso de arriba ¡Estupendo! Me ha gustado ese truquillo Uy, pues me he caído Hardy A ver, si es que... ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? En Minecraft es malo A ver, esto por aquí Vamos a hacer esto un poquito ¿Vale? No sé si... No creo que me lleguen las escaleras Para hacer esto También os lo digo, ¿eh? También os lo digo Porque necesitamos mucha madera Para hacer esto Y no creo que me llegue Vale Perfecto Esto por aquí Y ahora Uno Dos Tres Y por aquí lo mismo Eh... Uy Uy, uy, uy Vale, perfecto Eh... Uno Y dos No, pues... Ahí no va Ahí no va Ahí no va Vale, va ahí Perfecto Y ahora sí que sí Ya simplemente sería Pues ir poniendo las escaleras Las escaleras Eh... Así, ¿vale? Y poco a poco Eremos mejorando la casa Y acabará quedando Súper chula Lo aseguro O sea, yo lo prometo ¿Vale? Uy, 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 uy Vale Eso que me ha pasado Eso que al final Pues acabará Una casa Acabará siendo una casa Súper chula Pues esa es mi Mi intención ¿Vale? Esa es mi intención En principio Que la casa sea Súper chula Otra cosa es que luego Lo sea Pero espero Quiero que sea Quiero Espero y deseo Que sea una casa Súper chula ¿Vale? Eh... Y bueno No... A ver No puedo prometer nada Tampoco Porque es que luego Prometo algo ¿Sabéis? Y no mola ¿Sabes? No mola Pero a ver si Ahí está Perfecto Vale Vamos a coger esto Por aquí Vamos a Hacer más escaleras Porque no teníamos Perfecto Me están bombardeando El móvil a mensajes Tío, de verdad A ver Vamos a subir No puedo subir por aquí Vale Ahora sí que podemos subir por aquí ¿Hacemos esto? No, esto no Así no va a quedar bonito Harry Así no va a quedar bonito Vale Uy, uy, uy ¿Qué estoy escuchando, tío? Una bruja o algo tiene que ser Tío que... Sí No tiene que ser una bruja Sí o sí Que es lo que habré escuchado antes también Supongo que me he asustado Y he dicho Hostia, había oído algo Pero no Supongo que habrá sido la bruja Again Vale 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 Y vale Perfecto Y ahora esto Por aquí Por aquí Por aquí 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 Y aquí Perfecto Y ahora pues ya simplemente se va a acabar Nos va a seguir sin dar la madera Pero bueno Yo no sé Y ahora pues iré a por cristal y tal Fuera de cámara obviamente Porque si no va a ser un coñazo que flipa Verme ahí cogiendo arena ¿Puedo hacer un día de cogiendo arena? ¿Qué me crees? ¿Valex el capo ahora o qué? Vale Vamos a pillar esto por aquí Ya no nos queda mucho Eso sí O sea, no nos queda mucho por hacer No nos queda mucho por acabar Eso sí Quiero finiquitar esto fuera, ¿vale? Ahí Bueno, ya que me he caído Ya que me he caído Lo acabamos en vídeo, tío Ya que me he caído Pues aprovechamos Vamos a subir de nuevo por nuestra escalera profesional ¿Era un zombi lo que estaba escuchando? Tienes una bruja por huevos, tío Es que no me quiero que sea un zombi De verdad lo digo Vale, esto por aquí así Vale, estupendo Y la acabamos A ver, no es bonita la casa Ya os aseguro que la casa no es bonita ¿Vale? Pero feísima además Uy Amigo 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 Vale Tengo que encontrar la manera de que esto sea bonito Así no, la verdad Pero bueno Da igual Dejo la bolsa y ya está Vale Chicos Espero que os haya gustado mucho más este vídeo Espero que podáis machacar El botón de likes Usa a todo el mundo Y que fuera en la casa, por favor Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!